Por favor, vamos a venir a adorar al Señor con alabanza, amén, sé que este día Dios va a hablar también por medio de su palabra, amén Tres cultos hermanos, ojalá que todos los que estamos acá en esta hora, nos quedemos los tres cultos hermanos, que salgamos Triplemente bendecidos de este lugar, aleluya, bendito el nombre del Señor Vamos a cantar al Señor que Él es glorioso, amén, con cuánto Dios es glorioso, aleluya Bendito el nombre de Dios, sí Señor, gracias Pues Tú, glorioso, eres Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y grato ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues Tú, Señor, pues Tú, glorioso, eres Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y grato ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón Aleluya Yo te adoro Señor con todo mi ser Con tus albos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y te nombras digno de alabar Haz mi corazón por un santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombras digno de alabar Haz mi corazón por un santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo Y en la roca me reforce ¡Aleluya! Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo Y en la roca me reforcearé Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón por un santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Cantaré al Señor por siempre Y tu diestra es todo poder Y yo a la mar Quien lo perseguía 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 Los carros del Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder, cantaré al Señor, por siempre Señor, su diestra sí. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballos, echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón. Echó a la mar, Vishal, lao, 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 lao. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltare, mi Padre eres nuestro Padre. mi Padre es Dios y le exaltaré he hecho a la mar los carros del mar con calma Señor adoramos su nombre el Señor vuelve a Jerusalén sea la paz de la fe del Rey el Señor vuelve a Jerusalén sea lo sea la paz el Señor vuelve a Jerusalén sea la paz de la fe del Rey el Señor vuelve a Jerusalén Shalom sea la paz, a sus sonidos restaurarán Shalom sea la paz, sus transmisiones olvidarán En Jerusalén sea la paz, la paz esté con vosotros La paz esté con vosotros, la paz sea con todos nosotros Esta mañana, nosotros siempre, siempre, siempre sea la paz La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros Toda tristeza, toda enfermedad, la ponemos en sus manos Señor, libértanos, la paz esté con vosotros La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros Que con vosotros, siempre, siempre, siempre sea la paz Que, que, que como Jehová, que con su poder el mar a Dios Que, que, que como Jehová, que con su poder el mar a Dios Aleluya Oirán las naciones lo que hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará Atero, danzarán Y dirán que, que como Jehová Que, que, que como Jehová Que con su poder el mar a Dios Aleluya Aleluya Que, que, que como Jehová Que con su poder el mar a Dios Oirán las naciones lo que hizo Temblarán cuando vean sus hijos Y su pueblo le alabará Y su pueblo le alabará Compadero, danzarán Y dirán que, que como Jehová Vamos escalando del daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando con vallos, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a adorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene, muy pronto, muy pronto Ya no habrá más llanto, no más dolor Si tenemos a Dios con nosotros, podemos hermano Si a veces me siento débil, y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo, mi Cristo fuerzas me dan Si a veces me siento débil, ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo, mi Cristo fuerzas nos da Ya viene la recompensa, ya no voy a adorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a adorar Señor, gracias a esta mañana Dígamoslo así Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Aleluya, como esas águilas Volaremos hermanos, alzaremos fuego Levantarán, levantarán y correrán Y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Ahora díganlo así, correrán Y correrán, y no se cansarán Caminarán, no se cansarán Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Aleluya, como las águilas Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Goces en el Señor, la nueva Jerusalén, aleluya Descenderá del cielo, por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Gracias Señor Sí, dale palmas al Rey, aleluya Glorioso el nombre de Dios hermano Tomamos nuevas fuerzas hermano, el canto que cantábamos dice que vamos escalando peldaños, aleluya Mirar atrás, para que mirar atrás hermano Hasta aquí Dios nos ha ayudado Ya no es tiempo de retroceder No es tiempo de volvernos atrás hermano Estamos a un pasito de pasar la frontera, aleluya Así que podemos esforzarnos, cuantos lo creen en esta hora Podemos seguir adelante en el Señor No nos vamos a rendir hermano porque es fuerte el que está con nosotros, es poderoso Poderoso es nuestro Dios, grande y fuerte Lo imposible en nosotros es posible para Dios Lo imposible en su vida es posible para Él Porque nada es imposible para Dios, aleluya Y esta mañana estamos en victoria Cuantos estamos en victoria Dele palmas al Dios vivo, al Dios grande Al que nos ama, aleluya Si alguno está débil, si alguno está triste, abatido En Él podemos tener nuevas fuerzas, aleluya Porque todo viene de Dios Todo lo bueno viene de Él Así que hermano vamos a cantar un precioso canto Yo no sé como ha venido usted esta mañana Pero quiero decirle que A quien usted vino a adorar hermano Puede transformar su vida Y puede cambiar su lamento en bailes Su tristeza en alegría, aleluya La enfermedad se puede quitar Y puede hacer bonanza en su vida, aleluya Quizás este día ha sido un día gris para usted Pero la luz de Cristo puede iluminar su corazón Puede iluminar su vida Puede iluminar su familia Oh, su corazón, su alma Es por eso que sea bendito el nombre de Dios Y remanente fiel Adora y bendice el nombre de Dios, aleluya Gracias Padre Cantemos este precioso canto Todos juntos Con fe a nuestro Dios Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí ¡Aleluya! Porque todo lo que hay Dentro de mí ¡Aleluya! 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 Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús, Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor, Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesito ser cambiado, Porque todo, aleluya, porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Ayúdanos a seguir, Dios, adelante, en este camino de verdad y de justicia, Oh, Dios, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, es para seguir adelante, Somos necesitados, digámoslo todos, a una voz, aleluya, Y porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor, Porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Necesita más de ti, Puede darle palmas al Señor, aleluya, De gloria en gloria vemos a Dios, amén, Cada vez que nosotros contemplamos el universo, hermano, A lo mejor usted ha tenido la oportunidad de contemplar un cielo lleno de estrellas, El universo, nuestros ojos se pierden en él, Y ahí nos damos cuenta tan infinito, tan grande es el poder de Dios, aleluya, Aleluya, Señor, gracias, de gloria en gloria, Dios te vemos, Y te podemos sentir, Dios, en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, Quiero más de ti, Señor Jesús, quiero más de su presencia, De gloria en gloria, te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, Mi Dios, cual buen alfarero, quebrantame, transformame, Moldeame a tu imagen, Señor, yo quiero ser más como tú, Ver la vida, como tú, satúrame, Jesús, y reflejarle al mundo tu amor, De gloria en gloria, te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, Mi Dios, cual buen alfarero, quebrantame, transformame, Volteame a tu imagen, Señor, yo quiero ser más como tú, Como tú, en la vida, como tú, satúrame de tu espíritu, Y reflejarle al mundo tu amor, quiero ser más como tú, Traer la vida, como tú, satúrame de tu espíritu, y reflejarle al mundo tu amor, Y reflejarle al mundo tu amor, Y reflejarle al mundo tu amor, Su amor, cuantos tenemos el amor de Dios en nuestra vida, cuantos tenemos ese amor, De los amores, que llegó a nuestra vida, aleluya, bendito su nombre, Quien vive iglesia, y a su nombre sea la gloria, nos gozamos en el hermano, Tome por favor su lugar en este momento, Que bendición seguir acá, y creo que Dios estará con nosotros hasta el último momento, amén.